El próximo viernes 13 de mayo a partir de las 11 de la mañana hora de Managua, Nicaragua, el mundo se unirá en torno al cuarto rosario mundial organizado por Materfat. En Colombia será a partir de las 12 del mediodía. Puedes buscar en internet el horario que le corresponde a tu país. Nos uniremos todos juntos en torno al arzobispo de Managua, Nicaragua, el Cardenal Monseñor Leopoldo José Brenes Solórzano para celebrar la Sagrada Eucaristía. A continuación una hora santa durante la cual se orará el Santo Rosario y después la consagración personal y de nuestras naciones al Inmaculado Corazón de María. Estamos viviendo momentos de oscuridad, momentos muy complicados, momentos de incertidumbre. El futuro de nuestros niños está en juego y la seguridad de nuestros adultos mayores está en peligro. Es una bonita oportunidad para que todas las naciones nos unamos a la oración más poderosa, la del Santo Rosario. Cuando oramos el Santo Rosario le tomamos la mano a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen. Y cuando tomamos la mano de Nuestra Madre, cosas buenas siempre suceden y las bendiciones las tendremos pronto. A la hora del mediodía, en el descanso para el almuerzo, vamos a orar todos juntos. Es muy fácil, tomas tu celular, te conectas con el canal de YouTube de Mater Fátima Internacional o con el canal de Radio María Colombia, sigues la transmisión. Si puedes ir a la Sagrada Eucaristía, muchísimo mejor. El viernes 13 de mayo será un día muy especial. De Nicaragua saldrá la luz para todo el mundo y dispersará las tinieblas. Hay futuro. De la mano de Nuestra Señora de Fátima lo podemos todo. Dios los bendiga y nos vemos el 13 de mayo hacia las horas del mediodía. Un abrazo. Bendiciones. Espiritualidad Católica Evangelización con el corazón Adiós.